¡Felicidades a estos líderes latinos! Jorge, Byron, Borja, Jonathan, Lucía, Adriana, Abel, Marcela. Como buenos latinos que se sienta que todos juntos tenemos el Latin Power. Muchísimas felicidades en esta Navidad. Lo mejor para estas vacaciones bien merecidas. ¡Felicidades por este quinto aniversario! ¡Incruisers! Amor y unas vacaciones increíbles. ¡Felicidades!